Luego, importante, el tema de Xavi, os lo he comentado, ¿vale? Resulta que... A ver... Mirad, os lo he comentado, los llantos de Xavi, ¿vale? Que está siempre ahí dando por saco y tal y cual, en fin, lo de siempre. Juanma Rodríguez Apeal ha dicho, a ver si lo entiendo, no hablo de los árbitros, pero hablo de los árbitros, o sea, tú no puedes decir en una rueda de prensa, o sea, aquí o estás a un lado de la orilla, a una orilla del río o a la otra, ¿vale? Pero no puedes estar, evidentemente, en las dos. Y Xavi parece que quiere estar en las dos. Dice, no me gusta hablar de los árbitros, pero me dio una sensación tremenda de injusticia. Como dice Juanma, o sea, no hablo de los árbitros, pero hablo de los árbitros, tío. Si hablas, hablas, y si no hablas, no hablas. El problema, o lo que no puedes hacer, es lógicamente, cuando pierdo, no, cuando gano, no hablo de los árbitros, ¿vale? Porque han perjudicado al rival, pero cuando pierdo, rajo. Eso no lo puedes hacer, o sea, al final te tienes que situar en una postura que funcione para siempre, ¿me entendéis? Que funcione siempre. Entonces, en este sentido, yo personalmente creo y pienso que Xavi, obviamente, debería, en cierto modo, ¿vale? Debería, en cierto modo, adoptar una postura, en definitiva. Adoptar una postura oficial, o una postura normal, o una postura más institucional, o lo que sea. Pero si por otro lado quiere criticar a los árbitros, que los critique siempre, pero que no ande para arriba y para abajo, ¿me entendéis? O sea, ahora sí critica a los árbitros, ahora no critica a los árbitros, porque al final te expones, al final, a que Jomar Rodríguez te dé un buen estacazo, porque al final, si es que te lo mereces, si es que te lo mereces, ¿me entiendes? O sea, al final es una cosa que, yo qué sé, es que es un poco, es un poco rollete, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues en ese sentido, bueno, al final, son las cosas que al final, pues lógicamente, te chirrían y tú lo estás viendo, pero él parece que no se da cuenta, ¿vale? Él lo dice, y claro, si estás con el árbitro, no estás con el árbitro, ahora hablo, ahora no hablo, yo es una cosa que personalmente no entiendo, creo que al final los árbitros tienen una labor muy complicada, obviamente nos vamos a quejar cuando nos perjudican, porque es así, pero tampoco se puede ir luego de, no, no, yo no critico, al final todos, todos en algún momento decimos algo, porque hay veces que, lógicamente, merece la pena decirse, pero hombre, yo creo que, en este sentido, no podemos andar para acá y para allá, ¿vale? O sea, ni una cosa ni otra, pero bueno, él sabrá lo que quiere, él sabrá lo que piensa, lo que le apetece hacer y listo.